Música 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 Pipi, ¿dónde vamos? A ver A ver el tren Ok Es aquí iría buscar el tren Música ¿Estás partiendo la luna? No ¿Has visto la souris? ¿Tú pequeñas? ¿Tú pequeñas? ¿Es verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿Toma en el tren? ¿Toma en el tren? Un huevito Un huevito Un huevito para la tili No lo van a hacer mal ¿Toma en el tren? Un huevito Un huevito Muy huevito Así hay que retirar un poco esto así Bueno, te estoy ayudando Porque te estás en el barrio ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay un huevito para allá ¿Dónde vas? Salubre Es muy bonito hoy ¿Has visto el soleil? El soleil ¿Has visto la luna también? ¿Encore? ¿Encore? ¿A quéителя staring al puro de mi hijo? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves ¿Qué te ves? ¿Has visto el �vela de vale a tus ojos? Dieses puede ser porque lo que regreses a nivel con Ahhh Pues las cosas son muy bien Exacto ¡Ay, dale pas y bueno! Gracias por ver el video. Ok. Gracias por ver el video.